Y este es el sentimiento de hermandad merideña Aquí me encuentro en esta mesa llena de licor Y mis amigos, ay entonando esta canción Traigo una pena que me está quemando el alma Pues se marchó, ay sin decirme un adiós Traigo una pena que me está quemando el alma Pues se marchó, ay sin decirme un adiós Señor cantinero, destape pa' todos Porque esta noche me voy a enviagar Y no se preocupe que la cuenta pago Pero le pido no vaya a cerrar Señor cantinero, destape pa' todos Porque esta noche me voy a enviagar Y no se preocupe que la cuenta pago Pero le pido no vaya a cerrar Compadre Richard Bastida Esta es tu música Amigo, tú Balfernías Cántale como tú sabes Yo siempre he dicho que en el amor no hay triunfador Porque si amas es más seguro de sufrir Traigo esta pena que me quema y que me mata Traiga licor para ahogar este dolor Traigo esta pena que me quema y que me mata Traiga licor para ahogar este dolor Señor cantinero, destape pa' todos Porque esta noche me voy a enviagar Y no se preocupe que la cuenta pago Pero le pido no vaya a cerrar Señor cantinero, destape pa' todos Porque esta noche me voy a enviagar Y no se preocupe que la cuenta pago Pero le pido no vaya a cerrar Ana Moreno Este es el acordeón enamorado